Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos en Hail Brea, chicos, en Roblox y esta vez va a ser el título ocaso, solo ante el peligro, voy a tener que escapar, voy a tener que robar algo, voy a tener... Para que salga el vídeo redondo, primero, tenéis que darle like todos y cada uno de los que veis el vídeo, ¿vale? Que eso lo dije en el vídeo de información y que va, es del rollo menos todavía, o sea, todo lo que esté viendo el vídeo que le dé al botón de like, Porque como dije en aquel vídeo, lo repito aquí, quiero comprobar si es que YouTube va bien en algún aspecto, no va bien en ninguno, ¿vale? Entonces por fin, si podéis darle por fin, os lo agradeceré mucho Y ya sabéis que si compartís y toda la historia, aparte del like, compartís con un retweet y un me gusta en Twitter, pues mandaré saluditos Y había puesto pues 100 retweets, 100 me gustas, venga, vamos a hacerlo un pelín más fácil, vamos a hacer 80 retweets, 80 me gustas, ¿vale? Si llegamos a 80, 80, mando saluditos Y bueno, como decía, para que termine este vídeo de forma feliz y sana y todo el mundo contento Deberé al menos de poder llegar a robar algo, o el tren, o la joyería, o el banco A ver, no cuento la gasolinera y no cuento lo de los donuts, ¿por qué? Porque le eche, yo ahora me voy allí a la esquina del mapa, robo aquello y digo, ya ha salido bien, ya he robado algo, no Ya habéis visto vídeos del título locazo, tengo uno, eh, con el triple robo, que era joyería, banco y tren, en el mismo vídeo Eh, yo os digo una cosa chicos, eh, sin cortes, sin editarlo del rollo No es que has hecho cortes y están en el mismo vídeo, no, 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 no Uy, la joyería ya están en ello ahora mismo Sin cortes, sin nada, totalmente legal Ya sabéis que a mí no me gusta, a ver, me gusta editar los vídeos, ¿vale? Y de hecho, cuando pueda, por así decirlo, voy a traer algunos vlogs y cosas así, editadito y tal Pero en los gameplays no me gusta editar, ¿por qué? Porque justamente, mmm, yo considero que si haces cortes y toda la historia Es porque, a ver, normalmente, o porque no te sale bien en la primera O porque el comentario no es fluido, te trabas ahí comentando y tienes que Mierda, no sé lo que he dicho, venga, vamos, otra vez, pam A mí no me gusta eso, a mí me gusta, eh, pues hacerlo bien A mí me gusta tener esa fluidez que poco a poco vas aprendiendo Cuando grabas vídeos o gameplays sin hacer cortes ni nada Porque dices, vale, esto lo estoy haciendo así, esto lo estoy haciendo de esta manera Y esto ahora, pam, 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 y pillas la práctica Por cierto, la policía ha sido un poco, what the fuck Hola, ¿han metido el coche dentro para que no se puedan abrir las puertas? Eso es un poco sucio, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa Mmm, da igual, no, 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 no No da igual, chicos, no da igual Iba a decir, con el coche este ¡Eh! Madre mía con la trampa el tío ese Porque no te he visto el nombre, que si no Vamos a tunear mi coche, me refiero Madre mía, que asco de tío Vamos a tunear el coche, chicos ¿Para qué? Para poder ir más rápido Porque mientras la joyería se vuelve a poner Y vemos algún poli, que por cierto Hay poquitos Y toda la historia, pues vamos a intentar llevarnos Pues ahora sí, lo de la gasolinería O sea, lo de la gasolinera Gasolinería, tío, me lo pegó mi primo Eh, ya lo conocéis mucho, es güiro, ¿vale? Que decía gasolinería Y me la ha pegado, tío Y ahora ya me sale gasolinería un montón de veces Pues mientras la gasolinera Está Y nos encontramos algún poli para quitarle alguna tarjeta Vamos a hacer los robos externos Es decir, gasolinera Y donut Que si me llevo algo de dinerito Mientras tanto, que al menos el viaje Sirva de algo, ¿sabes? A no ser... Voy a poner las luces Que alguien haya ido antes Y recuerdo que como tengo una mochila ampliada Yo me llevo 500 de cada uno En vez de 250 Uh, chaval Uh, chaval Qué velocidad Qué velocidad Es que veis así Llego mil veces más rápido Vale Alguien se ha llevado esto, ¿no? Me parece a mí que sí, ¿eh? Me parece a mí que alguien se habrá llevado lo de aquí O no... ¡No, no, no, no! ¿Qué dices, loco? Venga Tu tía la coja Tu tía la coja, chaval Tu tía la coja No te lo crees ni tú Sí, claro Has aparecido ahí por arte de magia Venga Y no... Buah, tío La vida No se le resta la vida Y que no estoy... Que mira que me he levantado yo ¿Por qué? ¿No me ha dado bien o qué? No se le resta la vida Le estoy dando un montón Y no le resta vida prácticamente nada Míralo, míralo Cae y sigue de pie Chicos, le estoy viendo el nombre Y desaparece Alucinante Alucinante Lo que acaba de pasar lo entendéis Yo no Es lo que os digo, chicos Que cada día subo un Heilbreac Pero es que cada día te pasa algo distinto O sea, es alucinante Es aluciflipante ¿Veis? Se sabía que alguien ya se lo había llevado Cachisento Vale, pues nada Por cierto, que estoy ya ahorrando Tengo 513.000 Para el coche este Para que quepamos un montón En el coche Que caemos 6 Es decir, si es un día como hoy Que voy solo 5 más ¿La nave espacial me la podría comprar Por medio millón? Sí Pero primero quiero aquel coche ¿Por qué? Diréis, locazos Si yo tienes el dinero Ya, pero es que volver de cero A un millón Ahora que voy a medio camino Prefiero comprarme el del millón Y luego tener que ahorrar medio millón Aunque sea lo mismo Pero mi primer objetivo Es el coche Y luego ya la nave espacial Obviamente la quiero Pero Más adelante Mira tú Qué pena Qué lástima Que ese Tramposo O como sea ese Que no haya Soltado tarjeta Tío Vale, vale Mira este Como se nota Que pierde vida Toma Tarjeta 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 Nada No hay tarjeta Que valga Jope Yo quería tarjeta Un momento chicos Voy a bloquear El coche Vale Uf Digo otro poli No puede ser Vale Me voy a bajar Porque veo que se les va a abrir Y no me van a dejar ni entrar Vale Todos preparados aquí Vale Vale Te levantas Y pierdes Vale, vale, vale El tren El tren Vale A ver si podemos Aunque sea robar la joyería chicos Entera Yo si me meto ¡Eeeh! Me pilla a mi el primero tío Me pilla a mi el primero Socorro gente Socorro Aquí nadie te salva Sí, 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 sí Crack 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 Perfecto Gracias tío Muchas gracias De verdad Eres un crack Quitad el coche este de aquí en medio Vámonos Porque luego soy yo el primero en caer ¿Sabes? No sé cómo lo hacemos Pero siempre caigo yo el primero Venga Jeje El helicóptero Ah, pues no se puede ¡Espérate! Jijac Espérate que sí que se puede Le hackeamos el helicóptero a la... Ah, vale Es como repararlo Es como hacerlo nuestro Vale Lo hemos hecho nuestro Creo Ostras No sé qué ha pasado ahí Eh, vale Yo ahora no tengo ni arma ni nada O sea que Pase lo que pase Yo ahora no puedo hacer nada Vamos a abrir cajas mientras, ¿no? Aunque sea me llevo 250 de... De cada caja Y del azul me he llevado algo más Vale Estoy escuchando Si me callo, chicos Es porque estoy escuchando Si rompe en cristal, ¿vale? Ahí un poquito que se vea Vale Y 500 de aquí Bueno Me he llevado al menos 1250 ¿What? ¡Se puede, se puede! Vamos, chicos Vamos Tío, es atra... Tío, qué guarro Qué guarro Es atravesado Y ahora... Madre mía, tío Qué asco de gente ¿Cómo se llama, tío? No se ve el nombre De verdad, eh No se ve el nombre Y esta ahora me pilla Nada, chicos Es que así Es bastante imposible La verdad Es que así es bastante imposible Míralo Se ha llevado ya todo de golpe Y se ha pirado Qué asco de gente De verdad, chicos De verdad, eh Me voy a ir a mi servidor privado Deja el ver Que al final a jugar Eh... Jugaré con gente Que se ha comprado el ticket En Twitch En streamings Últimamente he hecho muchos menos Pero vuelven los streamings ya ¿Vale? Y con la gente Que se compre el ticket Va a ser con la que voy a jugar De confianza Y persona que vea Que tiene hacks o algo Directamente reportadísima No le he visto de todo el nombre Pero bueno A ver, ¿tú qué? No, si tú ahora te das la vuelta Y me coges Ah, pues vale Pues ya te he quitado la oportunidad Ya no te cojo nada Ahora tú tampoco me puedes coger Te quedas sin 300 Ahora, pues listo A cascarla A ver Aquí hay un helicóptero Dos de la poli Y no sé yo A ver, compañero Jijac Ajá A ver si se pone la hélice roja Porque sea nuestro Ajá Toma Pues no No he hecho nada Porque está el tío ahí Voy a intentar salir Con lo de la colchoneta Que no... Que hoy no lo he probado Nada, 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 nada Impossible, chaval No, no, no es posible Pues bueno Vamos a intentar un último intento ¿No? Vamos a hacer un último intento Vamos a ver si conseguimos De algún modo Pues... Leche, llevarnos algo Es que la joyería otra vez Va a costar mucho Y para hacer el banco O lo que sea Necesitamos La llave La... La tarjeta que diga Perdón La tarjeta no la vamos a encontrar Así como así Y va a ser muy complicado Hoy hacer algo de provecho ¿Eh? Y si voy a coger el coche E irme a la gasolinera A ver si allí hay algo disponible Para llevarme Y el objetivo Pues no lo he... No lo habré podido cumplir Porque ya veis La gente que hay aquí Quedan bastante tirdia La verdad El tío se ha acercado Se ha autoteleportado Eso es un hack, ¿vale? Eso lo he llegado a ver Lo he llegado a ver Y la persona a la cual estaba usándolo Incluso estando en directo Se lo preguntaban Y esa persona nunca contestaba a eso Cuando se veía claramente que usaba hacks Encima en directo y todo Y toda la gente flipando ¿Vale? Yo esa gente La directamente baneaba De Jailbreak No, de Roblox entero Y a tomar viento Porque es que no puede ser No puede ser Que haya gente jugando así, tío Y encima la poca vergüenza De estar ahí enseñándolo Y... Y no, 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 no O sea, teleportándose de un sitio a otro De joyería a banco De banco a no sé qué De no sé qué a no sé cuánto Ya ni andas Qué gracia tiene Jailbreak Si ya no tienes ni que andar O sea... No sé Es increíble Es totalmente increíble Pero bueno Por eso digo siempre Intentar reportarlos Mira, me he conseguido llevar 500 de cash De una forma muy triste Mira, este coche Esta furgoneta de 9000 Es muy buena Porque caben atrás dos Y alante dos Es decir, caben cuatro personas Pero claro Yo quiero el que caben seis Y la diferencia es que ese vale 9000 Y el que yo quiero vale un millón O sea Es brutal la diferencia Del precio de un vehículo a otro Demasiado brutal Pero no pasa nada Yo ahorraré hasta el millón Que ya voy por más de medio caminito Un poquito más de medio camino Y a tope ¿Y qué hacemos? Intentamos joyería de nuevo Intentamos cargarnos a un poli A ver si podemos ir al banco Si es que el tío ese Entra a los sitios Y se lo lleva a todo Creo que es imposible Se lo lleva a todo Vale, a ver Yo voy a ir con esto ya en mano Que me fío menos ya Uy, helicóptero por ahí Vamos, vamos, vamos Eso es como los polis, tío Que se teleportan al jugador que quieren Y de repente Pimba Y tienes el poli al lado Te arresta Y se teleporta a otro Pimba Y te arresta Y se teleporta a otro Y pimba Y te arresta Y así Vale, vale, vale Ven aquí Eh, que me he metido en el coche Sin querer Cuando yo no le daba la E Ah, que se te ha ido Tu helicóptero Perfecto ese, eh Toma, hombre A cascarla Una tarjeta, porfa Es que no tengo ni suerte hoy Tres pipas ¿Y la tarjeta qué? Es que no tengo ni suerte Para que me salgan tarjetas hoy Hoy la leche Otro, 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 otro Ojo El pesado de antes Creo que Ah, no, este es otro Creo Pues nada, chicos Lo dejamos por aquí Día imposible No se puede hacer la joyería Es totalmente imposible Y nada, chicos Reventar el botón de like Al menos por los intentos Y nos vemos en distintos vídeos Porque van a cambiarlo De Jailbreak Ya os lo digo Comprad el ticket mío ¿Vale? En streaming En Twitch ¿Vale? Quien no lo sepa está en la descripción Compradlo a tope Y jugamos entre nosotros Sin ningún tramposo ni nada ¿Vale, chicos? Nos vemos en los siguientes vídeos Bye, bye